¿Cuándo fue la última vez que David R. fue conquistado? ¿Tienes alguna riña con algún creador de contenido? ¿Hay algún creador de contenido en el que hayas pensado? No lo voy a invitar porque fácil es chinchosa. ¿Tenías algún prejuicio sobre cómo era yo? Tiene, sobre todo en San Marcos, la gente tiene como mucho ese prejuicio hacia mí como persona. ¡Bien, Carlos! Listo. Te comento, esta es la cajita de la verdad. ¿Ya? Aquí la gente en Instagram ha puesto preguntas para que tú las respondas. ¡Qué nervioso! La dinámica va a ser esta. Tú vas a sacar un papelito, me la vas a entregar a mí y yo te voy a leer la pregunta. ¿Ok? Vamos con la primera pregunta entonces. Vamos. A ver. Primera pregunta. Dale con todo. Y dice así. A ver, sin censura. Dale, dale. ¿Volverás a hacer gaming? Gaming. Es que es una parte ya prácticamente como que no oculta, ¿no? Pero muy, muy del fondo de mi canal. Mi equipo de producción se ha engañado de desnudarte virtualmente. Sí, tal cual. Pero no creo que vuelva a hacer gaming porque no va con el contenido que quiero hacer ahora que es como planificado, estructurado, con mucho mindset detrás. Entonces no me veo haciendo gaming ahora y nunca. Y no es algo que extrañen, la verdad. Ok. Me gusta jugar, pero más para mí. No realmente frente a una cámara. Genial, genial. Enterrado entonces. Enterradísimo. Niños ratas, ya fueron. A ver, siguiente pregunta. Dice así. ¿Tienes más mascotas? Sí, claro. Ah, bueno. No, fuera de chihui. No, no tengo ninguna. Me encantaría tener una rata y un gato. ¿Una rata? He tenido rata. He tenido una rata de laboratorio. Y ya. Ah, porque te lo pidieron en la universidad, supongo. No, yo no entré dentro del curso, pero yo me compré la mía, le enseñé cosas y fue alucinante. La rata lo que hacía. Yo entraba al departamento y le hacía, esta era mi clave. Y con eso ya subía hasta mi hombro y se quedaba acá. Ajá, y yo le hacía también. Si es que ella, por ejemplo, estaba aquí. Ya. Y le decía, chefcita se llama. Pum, saltaba a mi hombro. ¡Wow! Sí, no, era alucinante. ¿Y cómo le enseñaste? Eh, con, bueno, el proceso de condicionamiento tiene una parte en la que le tienes que restringir mucho de sus comidas, ¿no? Ya. Sus alimentos, entonces, le restringes como que una mañana, media mañana no come y le das alimento cada vez que hace lo que tú quieras que haga. Ok. En base a un estímulo, ¿no? ¿Eso te enseñaron en la universidad? Eso te enseñaron en la universidad. Claro, condicionamiento básico. ¡Wow! Clásico. Ah, ok. Entonces, le enseñé todas esas cosas. Mi rata fue tan inteligente que aprendió a abrir su reja. Ya. Entonces yo tenía que poner su reja contra la pared porque aprendió a abrir su reja. Era como que, ¿has visto que las rejas tienen como que esta cosita que... Y ahí recién se puede empujar y abrir. Y mi rata sabía hacer eso. Lo abría. Y lo empujaba y abría. Era un monstruo mi rata. ¿Y cómo se llamaba? Chefcita. ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Dos años? No, no, más de dos años. ¿Ah, sí? Y era una rata de laboratorio comprada, ¿no? Blanca, sí. De la agraria. Sí. Te cuento. Déjame contarte una historia. Una vez, cuando era estudiante de la agraria, estaba caminando, ¿no? Por ahí. Y una rata blanca estaba literalmente perdida. Ahí en la pista. O sea, dentro de la universidad. Y lo raro, o bueno, lo curioso, yo no estoy acostumbrado a eso, lo curioso fue que rata que tú miras por ahí, rata que se escapa. Pero esta rata no. Esta rata se nos acercó y prácticamente pidió que la cargamos. Que la carguemos. Oh, una cosita. Sí, porque se puso en nuestro pie y se paró así. Qué linda. Y vino otra persona que sabía de ratas y luego se lo cargó y se lo llevó. Me sorprendió. Sí, es que claro, es que muchas de las ratas, para empezar, que tienen ustedes en la agraria son de cautiverio. Entonces, tú dejas esa rata afuera, se muere. Y ya. Porque las demás ratas, no, no sabe conseguir su alimento, las otras ratas la matan. No es parte de la madriguera. Ok. Entonces, es bueno que esas ratas nunca sean liberadas. Ok. Su fin es laboratorio y después, si es que la quieres, la sigues criando. Ok. Qué pena. Bueno. Entonces, sí es posible que yo pueda tener una rata de mascota. Claro, cómprate una. Son muy lindas. Muy, muy lindas. No muerden. O sea, su cola sí es de rata. Y como que... Ya. ¿Dónde las venden? No sé en qué parte de la agraria. Ah, pero tú las compré en la agraria. Yo la compré en la agraria. Ok, ya. Mañana mismo me compré una rata. Son muy lindas. Mañana mismo. La voy a publicar en Instagram. Estamos en enero. Enero, ya sabes. A ver. Y dice así. ¿Tienes algún proyecto nuevo? Bueno, lo que ya estaba comentando, ¿no? De el nuevo estilo de creación de contenido. De tratar de hacer que sea algo más power, más chévere. Y nada, meterle muchísimas ganas a lo que estoy haciendo. Y que el contenido sea más estructurado. ¿Cada cuánto piensas sacar un nuevo video? Cada mes. Cada mes. Sí, espero, ¿no? Porque ya está a punto de terminar diciembre y todavía no saco nada. Pero espero poder sacar... O sea, todavía no has ido a grabar. Todavía no he grabado nada. Wow. He estado durmiendo un poquito en los... En los laureles. En las 50.000 listas que vas. Claro, pero no. No puedo dejar que se pase. Claro que sí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Esta de acá. Y dice así. A ver. Uy, uy. Es larga. ¿Analizas a todas las personas que conoces como psicólogo? Justo eso. Estábamos conversando un poquito antes de empezar el podcast. Ajá. Sí y no. ¿Qué pasa? No es que los psicólogos para allá vayamos analizando así a todo el mundo. Pero si es que tu psicólogo lea, conoce bastante o al menos lo mínimo de lenguaje corporal, no verbal mejor dicho, es un chip que es muy difícil desactivar. Entonces, por ejemplo, tips de lenguaje no verbal así súper básicos que te pueden ayudar a entender la atención que hay de una persona, ¿no? Por ejemplo, mi cuerpo ahorita, a pesar de que yo podría estar sentado así, estoy sentado así. Entonces, toda mi atención está hacia David. Y la atención de David, como pueden ver, su cuerpo está dirigido hacia mí. Entonces, para mí, yo que estoy viendo esto sin entender nada más, es David me está escuchando. Y David puede entender que yo lo estoy escuchando a él. Porque a pesar de que yo pudiese estar hablando con David, si yo hablara así con David, David obviamente no se va a sentir escuchado porque no lo estoy ni mirando, ni mi cuerpo está orientado hacia él. Eso es lo más básico que puedes entender de lenguaje no verbal. Pero dentro de eso hay muchísimas cosas más que los psicólogos vamos viendo mientras vamos conversando con las personas. Pasé la prueba, pasé la prueba. Al cuarto. Pasé la prueba. Siguiente pregunta. Gracias. A ver. Y dice, así, ¿vives solo? Actualmente sí. Tengo mi departamento ahí y me cuesta el tema de... Es alquilado. Entonces, vivo solo, lo pago yo la renta. Antes tenía un roommate, pero se fue. Entonces, ahorita estoy viendo qué hacer si es que me quedo porque pagar renta solo es caro. Pero sí, actualmente me estoy viviendo solo. Genial. Siguiente pregunta. Y dice así. Elmo sigue vivo. Elmo es un mini personaje que se creó en mi canal porque yo me compré una marioneta de Elmo. Ya. Y aprendí a ser la voz de Elmo. Entonces, a raíz de eso es como que se crea un personaje de Elmo, por así decirlo. Me compro una pijama y se termina de estructurar el personaje de Elmo. Siguiente pregunta. A ver. Y dice así. Dice. ¿Seguirás realizando juegos? Sí, claro. Es parte del proyecto. Ese es tu proyecto. Juegos, concursos o cosas muy llamativas. Ok. ¿Cómo? Como el próximo que se viene, que esperemos que cuando salga este podcast ya haya salido. Ok. Es 24 horas en San Marcos, pero con retos. Ok. O sea, la idea es invitar miembros del canal y vamos a hacer retos durante todo el video de 24 horas. Ok. Con fe sale. Antes de que salga este video. Esperemos que sí. Lo vamos a estar esperando con muchas ansias. Yes. Siguiente pregunta. A ver. A ver. Esta acá. ¿Cuál es? Y dice así. ¿Cómo vas a poner esta pregunta? ¿Eres virgen? No, claro que no. No, no. Ya desde hace... ¿Cuántos? No sé. Algunos añitos. Yo sí soy. Yo soy. Hasta el matrimonio. Qué bendición. Por supuesto. Me encanta. Solo somos pocos. Son pocos. Valorenlos a esos chicos. Y seguro David es un hombre que resuelve, entonces. Buena, buena, buena. La siguiente pregunta que sea. Tú resuelves. Eres hombre que resuelve. A ver. Dice así. ¿Cuántos años tienes? Ah, pero ya lo hicimos. 26 años. Claro. Estamos en enero. Ah, de verdad. Buena, buena. Estamos en enero. Siguiente pregunta. Acá. Ok. Y dice. ¿Algo curioso que te haya pasado en San Marcos? Curioso. Yo creo que la pregunta es muy amplia. Porque curioso me ha pasado mil cosas. Si tuviese que así contarte una anécdota. Lo más gracioso que me ha pasado, por así decirlo, es cuando la primera vez en segundo ciclo fui a La Huaca y me encontré un colchón. Ya. Un colchón en La Huaca. Ok. La Huaca no es un lugar de fácil acceso. No hay escenario. Nunca. Yo en mis tiempos sí he ido a La Huaca. O sea, con, 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 no, de que se puede ir y ir, me refiero, no hay ascensor, no hay algo, me refiero, las escaleras son súper rudimentarias, son tierra prácticamente, ¿cómo subes un colchón? Ahí va mi, 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 mi comentario. ¿Cómo subes un colchón? Ok. Y es como, había un colchón tirado en lo más lejano de La Huaca y había, no te voy a ser sincero, ¿no? Como que, eh, esto de condones tirados por todos lados. Y dije. Dios mío. Bueno, al menos no cobran, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Pero no te dan papel, nada. No, no. Mi toallita, no, no, no. Sí, bueno, ya en los hoteles de San Marcos ya uno no está para juzgar. Hay algo muy parecido en la agraria, te cuento. ¿Qué cosa? El bosque, que literalmente es un bosque, donde también puedes encontrar, este, alcohol. O sea, botellas, colchones, sillones, y, pues, este, condones usados. ¿Qué tan grande es el bosque? Sí, más o menos, más o menos. Es como que La Huaca, pero en árboles. Ya. Entonces, se van incendiando. Ay, me acuerdo. Porque va la gente, entre otras cosas, van los amantes de la naturaleza y, pues, ¿no? De repente por ahí tiran su cigarro prendido y se incende el bosque. Los amantes de la naturaleza, qué buena. Ok, siguiente pregunta. A ver. Y dice así. ¿Te gustan los BTS? Posdata, vi un video de eso, de reaccionando a Dynamite. 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 Uy, canción Sasa, me encanta. Me gustan muy pocas canciones. Soy bastante fan de Dynamite. Ok. Y de otras, no sé, hay una más que me encanta. Pero no soy así fan a ser ritmo de BTS, pero sí, las dos, tres canciones que me gustan, me gustan bastante. Genial. ¿Tienen algún significado, el ritmo? Ah, creo que no. Ah, el ritmo, el ritmo me parece excepcional y yo siento que las coreografías de los patas son muy buenas, muy buenas. Ok, genial, genial. A ver, siguiente pregunta. Aquí. Y dice. ¿Eres un super chef o un master chef? Me encanta cocinar, pero no lo considero demasiado bueno. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar. Me gustaría tener más tiempo para poder hacerlo, pero así me gusta. Me gusta cocinar y me gusta cocinarle a gente. Porque es como una entrega, ¿no? Te estoy dando mi tiempo, te estoy dando lo poco o mucho que sé de cocina y creo que es un presente para ti. Claro. Espero que lo aprecies, ¿no? Es como un regalo. Es como un regalo. Un regalo de bienvenida a tu casa. Ajá, claro que sí. Excelente, ¿eh? Porque así nomás yo no le cocino a cualquiera. Ah, caramba. Porque tienes que venir a mi casa, ¿no? Claro. Porque te cocina. Entonces, si ya vienes a mi casa y encima te estoy cocinando es porque no eres cualquier persona. Eres cercana, te considero. Entonces, por eso es que es algo bonito. Excelente. Buena, buen tip. O sea, que uno llega a casa y si no le cocinan, no te quieren. Probablemente. Ok, ok. Dice así. ¿Tienes hermanos? Sí. No hemos hablado de tu familia, ¿verdad? Sí, tengo dos hermanos. Una hermana mayor y una hermana menor. Y dos hermanitas del otro compromiso de mi papá. Ok, ok. Y ya están en la universidad, colegio. Mi hermano ya se graduó igual que yo. Mi hermana está a un ciclo de graduarse. ¿En San Marcos también o en otras universidades? No, en otras universidades. Ellos están en la burbuja todavía. Ellos están en la... Sí, sí. Dentro de todo han encontrado sus formas. Ajá. Porque las universidades igual te dan todo tipo de realidades. Eso sí, 100% es cierto. Pero yo creo que la realidad que vives en San Marcos es muy distinta a muchas otras. Claro que sí. Y ellos están en privadas. Excelente. A ver, ahí está. Ya se acaban las preguntas, ¿eh? Se acaban, se acaban, se acaban. Ajá, buena pregunta. ¿Eres otaku? Mira, esa pregunta es complicada. Porque yo no me considero otaku. Y incluso hay un meme que... Que dice... ¿Tú has visto Death Note? Sí. ¿Has visto la frase de Matsuda, idiota, a quien diablos le disparas? Ya, sí. Y al final, ya, ese meme me identifica mucho. Porque es como cuando mi amigo y yo nos estamos burlando de los otakus. Y mi amigo me dice, espera, pero tú eres otaku. Y yo, Matsuda, idiota, aquí crees que le disparas, ¿no? Porque yo no me considero otaku, pero sí veo anime. O sea, es como... Hago cosplay de anime. Ajá. Me gustan varios animes, no solo los como que los más populares. Pero no leo manga. Entonces, no sé si soy otaku. ¿Eres un aficionado? Voy a convenciones, me compro cositas de... Sí, voy con cosplay, claro, caracterizado. Ok. Ajá. Entonces, no sé si soy otaku. Yo creería que puede ser que sí. ¿Sí eres a...? Es que claro, es difícil, pero no leo manga. Y yo creo que para ser otaku necesitas leer manga. Entonces, no lo sé. Eres un otaku en proceso, pienso yo. Sí, esperemos. Espero que nunca leer manga, no me gusta. Pero soy otaku en proceso. Ok, ok. Genial. Pero yo pienso que... Es como que una persona que le gusta el ron o le gusta el pisco, pero no toma ron, pero no por eso es alcohólico, ¿no? Claro. Espérate, creo que el concepto de alcohólico... Me salí, me salí el concepto. De la nada, ¿no? Me gusta eso, pero no soy alcohólico, ¿verdad? Traté de entenderlo así, traté de entenderlo así. Dice, ¿verías tu primer video o reaccionarías a tu primer video? Sí, claro, le tengo bastante cariño. Yo sé que mi primer video no es para nada el que más me hubiese gustado subir, pero yo sé que a mí no me gustaba mucho mi primer video y aún así lo subí, porque yo tenía muy en claro que tenía que romper esa barrera de subir un video. Es lo más difícil. Si quieres empezar a crear contenido, lo más difícil es subir tu primer video, porque te expones, te muestras el mundo como eres y dices, ¿sabes qué? Hágame basura si es necesario. Y ese proceso es dificilísimo. Entonces yo sabía que esa barrera es difícil. Hice un video, no me encantó, pero dije, está pasable, lo subí y no me importó nada más. Y se lo compartí a todos mis amigos. Y todos mis amigos, obviamente, yo creo que el 10% de mis amigos les gustó. No creo que haya pasado eso. Pero el 100% me dijeron, qué buen video, buena edición, me encantó, sigue así. Y amo a mis amigos por eso. Dicen, ¿no? Por ahí que lo más difícil de todo, de cualquier cosa es empezar, ¿no? Dificilísimo. Sobre todo crear contenido porque te expones a la gente. Sí. A las críticas. A las críticas, más que claro. Sí, sí, sí. Última pregunta. A ver. Y dice así. A ver, está acá. A ver. Espero que la hayas elegido bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y dice, ¿por qué dejaste de hacer contenido? ¿Por qué dejé de hacer contenido? Por el trabajo. Pero, o sea, porque el trabajo no es que me, o sea, sí me llenaba la agenda y es como, me necesitaba centrar en eso para hacerlo bien, pero también era porque entré en una zona de confort muy fuerte. No es que yo gane todo el dinero del mundo, pero no gano mal. O sea, me sirve para estar bien, tranquilo, no darme los lujos, pero ayudar a mi familia en casa y comprarme una que otra cosita. Entonces, estaba muy cómodo. Estoy muy cómodo, pero no por eso quiero decir, abandonar este mini sueño de volver a crear contenido. Quiero hacerlo. Y me doy cuenta que si no es ahora, no quiero hacerlo más. O sea, es ahora o nunca. Entonces dije, ¿qué te falta? ¿Dinero? ¿No? ¿Tiempo? Sí, me falta tiempo, pero siempre hay. Entonces, siempre hay la forma de encontrar tiempo. Entonces dije, vamos a hacerlo. Y eso me mantiene convicto. Genial. Bastante inspirador lo que me dices. Bien, es por eso que ahora, en la siguiente sección, Carlo, quiero invitarte pues a jugar una partidita de fulbito para ver quién gana. Vamos a ver. Yo creo que tengo chances. He jugado durante bastante tiempo en mi infancia. Lo dejé mucho tiempo porque soy muy malo. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué nos va. Hay ciertas condiciones que te las voy a explicar cuando estemos en el jueguito. Vamos. Vamos para allá. Bien, gente. Entonces, acá ya estamos frente al fulbito. Vamos a jugar una partida. Ya. Son ocho bolas en total. Y la condición es la siguiente. Si yo meto gol, te hago una pregunta. Ok. De cualquier tipo. Si tú metes gol, me haces una pregunta y no te midas. De cualquier tipo también. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a empezar. Bien, entonces, yo voy a sacar la primera bola. Tú en esta ocasión vas a hacer el equipo crema, vamos a decirlo así. La cremita. Yo voy a hacer el equipo blanqueazul. Ya. Ok. Entonces, tú tienes cuatro bolas aquí. Yo tengo cuatro bolas acá. Ajá. Bien. Yo voy a empezar. ¿Ok? Ya. ¿Preparado? Listo. Listo. Nunca he estado más listo. Pero soy malo, ¿ah? Voy a meter. Ok. Empecemos. No, 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 no. Está mal esto. Primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que David R. fue conquistado? ¿Cuándo fue su relación más larga? Si es que ha tenido. Una sola pregunta. Ah, ya, ok, ya. La última vez que fue conquistado por una chica. Ok. Hace, en el 2021. 2021 fue. 2021. La última vez. Me sirve, me sirve. Mira, quiero dejar constancia de que el tablero está chueco. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Saludito, Saludito. Oye, verdad, sí está chueco. Bájale el resaltador, baja el resaltador. Cortamos, cortamos, cortamos. Ok. Saco yo. Vale, vamos a ver. Preparado, preparado. Buena. Buenísimo. Buenísimo. Ok. Pregunta. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Tienes alguna riña con algún creador de contenido? Activa, no, ninguna. Alguna vez tuve un intento de difamación. Ok. Pero nada, realmente no. Era como que se entendía como que yo era como botado, por así decirlo. Pero realmente así riña, nada. Realmente no. Trato de llevarme bien con todos y llevar la fiesta en paz. No me gusta tener cobras con nadie. Genial, genial, genial. Me parece bien, me parece bien. Siguiente bola. Yo la saco, ¿no? Ahora. Sí, porque tú eres el... El perdedor. El perdedor. Uno, dos, tres, vamos. Bueno. Vale. Pregunta. Ok. Hay algún creador de contenido, no tienes que decir nombre, en el que hayas pensado, pero dijiste, no lo voy a evitar porque fácil es chinchoso. No. Lo que pasa es que yo no escojo a los creadores. Ah, ok, ok. Claro. Eso tendrías que preguntarle a mi equipo de producción. Dios, qué buena. Aunque yo digo sí, obviamente digo sí o digo no. Ah, ya, ok. ¿Y alguno has dicho no? No. Hasta el momento me parece. Ah, ya, 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 ya. Hay algunos que no es que yo no los quiera tener, pero pienso que son creadores que más adelante quiero tener. No ahora, sino más adelante. Está bien, está bien, está bien. Ok. Empecemos. Sigamos. Hay una pregunta, hay una pregunta. Uy. Salí del estadio, salí del estadio. Salí del estadio, mucho. No, que lo digas. Ah. No. Ay, qué buena. Pregunta, pregunta, pregunta. Uy, yo también voy a hacer todas las preguntas. ¿Cuánto vamos? Tres a uno, ¿no? O sea, se queda solo una bola, ¿no? Ay, no, ya. Eh, qué expectativas. Ok. O sea, no, no expectativas, sino, ¿tenías algún prejuicio sobre cómo era yo antes de conocerme? Sincero, ¿ah? Sí. No me ofendo. Dale. Sí. Dale. Creí, bueno, no es que creí, se nota en tu forma de hablar, en tu detrás, se nota que no eres, a ver, ¿cómo te explico? Se nota que eres de la burbuja. Ya, ok, dale. Entonces, en algún momento, conversé con mi, ¿no? Y dije, no va a venir. Ah, el miércoles, ¿ya? No va a venir. Ajá. ¿Por qué? Porque él es... Claro, como que... Es blanco. Ya, ok, ya, ya, está bien, está bien. Y es marrón. Válido, válido, válido. Lo tuve, lo tuve, pero ahora que te conozco, es bastante chévere. Chévere, me encanta, me encanta. Es que me ha pasado varias veces, me encanta tu sinceridad. Ajá. Ya, perfecto, continuamos. Para determinado, destrozarlo. Creo que ganaría, ya no puedo responder más preguntas. Exacto, no, ya. Ya, la última ya está, destrozarla ya. Preparado, Carlos, sigues para ser volteado en el partido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El Titanic se volteó y yo no puedo voltear? No, 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 no. Eres impasable. Oh, qué buena. Golazo, golazo. Qué buena, qué buena, qué buena. Ok. En algún momento, te voy a devolver las preguntas. A ver, a ver, a ver. En algún momento, consideraste no ir o no ser entrevistado o no ir a ser entrevistado o no entrevistar o no tener alguna colaboración con algún youtuber o algún creador de contenido en especial? En especial, sí, justo en lo que hablamos de la riña que había antes, había un creador de contenido con el que no llegamos a encajar porque la comunicación no fue muy buena al inicio. Obviamente no voy a revelar nombres, pero no llegamos a concretar una creación de contenido porque yo no quería. Yo no quería porque siento que la comunicación que tuvimos al inicio fue bastante mala. Entonces, yo no quise y ahí se cerró. Y en sí, no me gusta crear contenido con gente que siento que no empatiza o no tiene lo mismo que yo quiero en mi canal. Por ejemplo, si es que yo veo que es un creador de contenido que solo quiere, por así decirlo, apalancarse de mi canal para seguir creciendo y no tiene ningún interés en lo que yo hago, no me gusta. Y no voy a hacer colaboración con ese tipo de personas. Genial. Así que ya saben, ya saben, ya saben, ya saben los próximos. Saca, Carlos. Uno, dos, tres y... Vamos tres a dos, ¿ah? Eso fue muy mala, muy mala mía, muy mala mía, ya. Tres a tres. Tres a tres. Pregunta. Quisiera saber... A ver. Vamos a devolverle, ¿no? A ver. Si tuviste algún prejuicio ante el canal de David... Al momento de decidir si venir o no. Prejuicio a ninguno. Ninguno. Solo lo único que vi fue cuando empecé a ver las entrevistas, vi que las hacías como que en directo en vez de video. Ya. Entonces, en vez de subir el video, dije, ay, ¿por qué hará eso, no? Quizá con video tiene más alcance. Entonces, no, o sea, fue lo único que pensé. Dije, vamos a hacerlo. Dije, no me interesa realmente cuánto alcance tenga, pero así me gusta la idea de estarme moviendo en el medio, ¿no? Y nada, sí, no tuve ningún prejuicio. Genial. Genial, genial. Perdóname por el que yo sí tuve por ti. No, no te preocupes. Es que está bien. Está perfecto. Está perfecto. Vamos. Saquemos, saquemos. 3-3. 3-3. 3-3. 1, 2 y... ¡Está destrozando! ¡Golazo! 4-3. Solo se puede hacer el empate. Te volteó. Ya me volteó. Esta bola es la que manda. Si tú metes, empate. Si yo meto, gané. Ajá. Ok. Mira cómo me siento cuando alguien me dice, oye, por ti me inspiraste a ingresar a San Marcos. Le diría, has marcado de muchas personas. No te olvides de eso, ¿no? Sigue adelante con tus sueños. No los olvides. Porque cuando estés viejo, ¿qué vas a recordar? El que hubiese sido o el fue así, ¿no? Entonces, eso le diría yo del futuro. Excelente. Ya, pero ahora sí. Ya, pero ahora sí. Esta es la bola. Esta es la bola ganada. La bola de si logro empatar o no. 1, 2, 3 y... 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 ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena! A ver, ¿excelaste tu derrota? Obviamente, públicamente. Me voltearon, amigos. Para terminar, la siguiente pregunta. Arlo, ¿quisieras que la gente sepa? La gente tiene, sobre todo en San Marcos, la gente tiene como mucho ese prejuicio hacia mí como persona y no me molesta. Y nunca me va a molestar que exista ese prejuicio porque es realidad. O sea, yo como amante de la psicología social, porque no la ejerzo, pero la amo, conozco cuáles son las realidades en las que yo crecí y conozco por qué es que la gente pueda tener, incluso en algunos casos, resentimiento hacia los beneficios con los que yo nací. Y me parece, me parece válido, ¿me entiendes? Y no me parece mal porque, o sea, dentro de todo, nací, quieras o no, en una burbuja que trato de todas formas, de alguna forma romper, ¿no? Entonces, está bien, sí, entiendo que la gente lo pueda pensar, pero no me parece mal. O sea, y si es que dentro de todo, pues eso te impide conocerme, eso sí me parece mal. Que no me quieras conocer, eso es como, vale, conóceme y júzgame, ¿no? Por eso me encanta que al final, como que se haya podido concretar esto y se lo va. Sí, a mí también me encanta que hayas venido, Carlos. Bien, entonces, como ya te he ganado, pues de las 5 a 3, entonces ahora quiero invitarte al estudio ya para poder despedirnos de la gente. Vamos, vamos, vamos por allá. Vamos por allá. Bien, gente, y de esta manera hemos llegado al final de este podcast, al final de este video. Carlitos, ¿cómo le has pasado? Bien, feliz, me lo he pasado bastante chévere, como recreado, por así decirlo. Del 1 al 10 yo creo que me lo va a pasar un 7, me la terminé pasando un 10. Fue muy divertido jugar, fue divertido las preguntas. En verdad, los chicos acá son unos tipazos y volverían a venir mil veces. Genial, estamos muy contentos de haber generado eso en ti, Carlos. Carlos, Carlos. ¿Cuáles son tus redes para que la gente te vaya a seguir? Carlos Inés, me puedes encontrar en absolutamente todas las redes. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, todo, en absolutamente todo. Me puedes encontrar como Carlos Inés. Nadie nunca se cogió ese nombre, entonces yo feliz. Genial. ¿Y cuáles son tus palabras ya de despedida para toda esa gente que está viendo este video y quiere, pues, de repente, generar contenido o quiere de alguna manera motivarse con tu contenido, con el contenido de David Erro o el de Carlos Inés? Yo creo que algo que me identifica mucho y siento, lo he sentido también en las vibras en este canal, justo con lo que tú estás haciendo ahorita es que todo el mundo está en su propio tiempo. Justo la frase que estaba poniendo, nunca es tarde para empezar. Para empezar, Carlos, ¿qué cosa? Un emprendimiento. Para empezar una carrera universitaria. Para empezar un hobby. Para empezar un sueño. Para empezar ese ejercicio. Nunca es tarde. Es muy distinto a decir algún día a decir día uno. En inglés tiene un poco más de sentido de one day o day one. Pero ahorita es como, si es que tú quieres empezar un proyecto, hazlo, empiésalo. Con pasos pequeños, ¿no? Esa sería mi frase para el mundo porque quiero que la gente se centre en darse cuenta que esta es tu única vida. Inténtalo. Intenta hacer lo que tú quieras. Un gusto, un gusto. Las palabras muy bonitas. Y bien, gente, pues, esto ha sido el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido con esto. Y pues, agradecer a Carlos Sin S, o Carlos simplemente, por haber estado aquí. Carlos, ¿recomendarías a los demás, a los próximos o futuros invitados a venir al podcast? 100% claro que sí, recomendado. Se lo van a pasar muy chévere y asegúrense de que David les haga un paseíto por su moto. Servicio 10 de 10. Ya he traído a todos con moto. Me encanta, me encanta. Vi una foto de Eric abrazado. Sí, fue amor, fue amor. Por amor, por amor, por amor. Sentí sus manos aquí. Uy, qué rico. No, uy, qué envidia. Bien, gente, ha sido un placer haber estado con ustedes, como les digo. Ya nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 Chau.